Muy bien chicos, entonces, de manera muy breve, vamos a hablar de algunas patologías que se relacionan directamente para que ustedes puedan tener como un razonamiento, ¿no?, a cada una de ellas, ¿ok? Vamos a comenzar. Muy bien, con respecto a la aterosclerosis, solamente quiero que recuerden lo siguiente, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante que ustedes, solamente quiero un concepto, nada más, el único concepto quiero que ustedes sepan en aterosclerosis. El concepto de aterosclerosis es de que la placa que va a crecer, ¿ya? Porque acá son conceptos muy puntuales, son conceptos prácticos. La placa que va a crecer en las arterias coronarias tiene una característica. La primera característica es la distribución. Normalmente las placas en las arterias coronarias van a ser de predominio hostiales. Quiere decir que cuando tú eres una arteria coronaria, las placas tienden a predominar en el ostium de las arterias coronarias. ¿Ya? Acá predominan. Por eso es que es muy fácil luego colocar un bypass, porque encuentras después un espacio, digamos, mejor, ¿no? Esto sobre todo es cuando hay una carga aterosclerótica. Por ejemplo, en fumadores. En cambio, en los pacientes diabéticos, la carga tiende a ser acá, muy rosario, como tipo rosario. Los diabéticos hacen más calcificación, las placas se calcifican, ¿ok? Y son más numerosas. ¿Ok? Más numerosas. Entonces, un detalle interesante, por eso es que los diabéticos, cuando se hace una revascularización, se prefiere más la cirugía que los stents. En cambio, en todos los demás, se prefieren más los stents. ¿Ya? Eso es importante. Cuando nosotros estamos con una placa, la placa va a poder obstruir la luz del vaso, pero no hace síntomas. ¿Cuándo hace síntomas una placa? De acuerdo a la obstrucción. Si la obstrucción es mayor del 70%, el paciente va a notar dolor si toma esfuerzo, si hace esfuerzo. En cambio, si la obstrucción es más del 90%, el paciente va a notar dolor sin esfuerzo. Puede ser que esté viendo la televisión y le viene el dolor. Eso quiere decir que hay que tener mucho cuidado con aquellos que tengan dolores sin esforzarse mucho. ¿Por qué? Porque puede ser totalmente mortal, ya que al no tener esfuerzo, la placa es más inestable. Entonces, en estos pacientes, las placas tienden a ser mucho más frágiles, porque están más obstruidas. Entonces, comienza a complicarse. El problema de las placas es que se complican. Y las placas se complican cuando vemos nosotros que hay condiciones. Normalmente puede haber quizás un mal control de la presión arterial, un mal control de la diabetes. La cuestión es que esta parte de la placa está cubierta normalmente de endotelio. Y por alguna razón, ocurre de que este endotelio se rompe. Y al romperse el endotelio, nosotros vamos a ver de que se va a agregar coágulos. Entonces, al agregarse los coágulos, definitivamente, estos coágulos pueden llegar a ocluir la luz en un 90%. Y ya pueden originar un infarto incluso. Basta que se ocluya. Puede ser que se ocluya completamente o no. Entonces, acá nosotros decimos oclusión completa o total. O puede ser que haya una oclusión parcial. ¿Sí? Cuando hay una oclusión completa, el paciente puede hacer un debut de un infarto. Que se llama infarto ST elevado. En cambio, cuando hay una oclusión parcial, puede ser dos cosas. Un infarto ST no elevado o una angina inestable. Cualquiera de las dos. La única diferencia para saber cuándo será infarto es si las enzimas cardíacas salen positivas. Es la única manera de poder saber que estamos ante un infarto y no ante una angina. Entonces, son estos datos los que nos van a ayudar muchísimo en el proceso esteroesclerótico. El proceso esteroesclerótico ocurre porque normalmente la grasa se va a depositar debajo del endotelio. Y esta grasa, normalmente quien se come esta grasa son los macrófagos. Y los macrófagos cuando se consumen la grasa, se transforman en células espumosas. Y las células espumosas son inestables. Se rompen con facilidad. Y esa ruptura, esa muerte, esa necrosis que va a ocurrir de la célula, hace de que se genere un estado inflamatorio permanente. Entonces, tener una placa de grasa es vivir en un estado inflamatorio. Entonces, todo aquello que asume el estado inflamatorio, la placa se inestabiliza. La placa siempre va a pasar por un estado de ser una placa rígida a ser una placa inestable. Y en ese proceso de ser una placa inestable, es muy fácil que se fracture cuando hay aumento de la velocidad. Y eso se llama shear stress. El aumento de velocidad que termina repercutiendo en el daño del endotelio. Normalmente el endotelio va a segregar óxido nítrico. Y al segregar óxido nítrico, permite que haya una vasodilatación al aumento de presión arterial. O sea, permite disminuir el shear stress. Pero cuando uno tiene mucho shear stress, mucho mal control de la presión arterial, lo que va a condicionar es de que el endotelio prácticamente no trabaje adecuadamente y no produzca óxido nítrico, predominando en los efectos de la endotelina. Y al haber más predominio de endotelina, pues definitivamente esta célula, este vaso, se va a volver un vaso rígido, poco dilatado y sobre todo va a ser de que aumente más los daños locales. ¿Ok? Entonces este concepto es el que quiero que se lleven a ustedes con todas las de la ley con respecto a la terosclerosis.